En el día de hoy, nosotros como alcalde de San Pedro de Macorís Queremos darle las gracias al ministro de la MECID, Franklin García Fermín Por el acuerdo que se firmó con este ayuntamiento Es un acuerdo que busca facilitarle pecas a los jóvenes de San Pedro de Macorís Es un acuerdo muy importante, primera vez firmado por este ayuntamiento En donde con este acuerdo se busca empujar a que los jóvenes sigan estudiando A que el ayuntamiento tenga participación de las becas que da el gobierno Y los jóvenes puedan aprovechar esta oportunidad de estudiar, de superarse Y yo entiendo que este tipo de acuerdo que está haciendo el ministro Franklin García Fermín Viene a incentivar y a apoyar los gobiernos locales Para que nosotros tengamos oportunidad de ofrecerle esas becas a los jóvenes Que tanto la necesitan Entiendo, valoro el gran esfuerzo que está haciendo nuestro ministro Nuestro querido ministro Franklin Y yo entiendo que es un trabajo que hay que reconocer Hay que reconocer el gran trabajo que viene realizando Franklin García Fermín Y nada, queremos esternarle las gracias Por esta colaboración que le está haciendo al ayuntamiento Y en donde yo sé que los jóvenes petromacorizanos van a agradecer Esas becas que ya se están dando Ya estamos llenando los cupos Y en donde esas facilidades que se le darán a los jóvenes de San Pedro de Macorís Para que puedan estudiar y tener un mejor futuro Siempre ha sido el lineamiento de nuestro presidente Luis Abinader Que los jóvenes tengan oportunidad para poder estudiar Y bajo ese lineamiento el ministro está cumpliendo con su error De facilitar a que los jóvenes de más escasos recursos Puedan tener una educación de calidad como se está haciendo Desde el ayuntamiento nosotros nos ponemos a disposición Como siempre se lo he dicho Colaborar para que los jóvenes puedan ser incluidos en estos programas de becas Asimismo el programa nacional de becas que inauguró el presidente En donde los jóvenes tengan la misma oportunidad todos de concursar Y de poder acceder a esas becas que da el gobierno Para nosotros nos llena de gran satisfacción Colaborar, trabajar de la mano con el ministro Con nuestro presidente Luis Abinader Y que los jóvenes petromacorizanos valoren la oportunidad que se les está dando Muchas gracias Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Estamos cumpliendo Estamos cambiando Gracias